Música Oye la color verde, su bata colorada Oye la cumbia la negrita que me hace suspirar Hay que ver con cuanta gracia les acaba de marcar Los compases que volcaba la tambora y su cantar Oye la color verde, su bata colorada Oye la cumbia la negrita que me hace suspirar Dame un besito sabroso, un beso grande mi amor Así yo te lo devuelvo con la miel del corazón Música Con pollera color verde, su bata colorada Oye la cumbia la negrita que me hace suspirar Es por eso que yo gozo, abrazado de calor Al bailar contigo negra su compás arrullador Oye la color verde, su bata colorada Oye la cumbia la negrita que me hace suspirar Tú me dices que la cumbia es un baile sin igual Que deleita solamente al que lo sabe bailar Oye la cumbia la negrita que me hace suspirar Oye la corred Gracias por ver el video